Mi hermano Vladimir se vistió temprano para trabajar temprano, quiero decir. Madrugando hoy, hoy me tocó madrugar. Te tocó madrugar, ¿cómo estás Vladimir? Bien, bien, acabo de terminar un lecture, una conversación con unos estudiantes de periodismo en Oman, imagínate. Allá en el Medio Oriente y bueno, fue bien interesante la conversación con ellos. ¿Pero venezolanos Vladimir? No, 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 árabes. Ah, ok, ok, ok. Sí, un grupo de periodistas de la Universidad de Oman y bien, bien interesante la conversa. Increíble, guau, guau. Este, bueno, nos toca, ¿no? Nos toca, así es. Nos toca, digo, porque es que a mí también me contactan muchas veces jóvenes estudiantes y yo procuro ayudarlos, ¿sabes? Porque, mira, yo también fui estudiante, Vladimir. Bueno, tú trabajaste muchos años en la parte académica. Sí, pero yo me acuerdo como estudiante que uno buscaba siempre, bueno, a los locutores y periodistas para hacer cualquier tipo de investigación que nos tocaba en la universidad y a veces no era nada fácil. Aquí contando anécdotas, yo recuerdo cuando yo hice mi tesis, yo hice mi tesis en la radio o sobre la radio. Y recuerdo que, oye, sí me costaba, como no me conocía nadie, por supuesto, me costaba un poco conseguir, pero lo logré, logré algunas entrevistas con reconocidos locutores de la época. Te hablo de Iván López, Plácido Garrido, el mismo Tineo Guía. Y, pues, me tocó hacer esas entrevistas y esperarlos, incluso, que tuvieran tiempo para uno. Pero, bueno, por más parte del proceso como estudiante. Y tú sabes, Sergio, y yo sé que no hemos entrado en materia, pero aprovechando que estamos todos acá en casa ya compartiendo, hay un tema, después de estas experiencias que también, igual como tú lo comentas, qué importante uno tener la oportunidad de compartir con profesionales y cuando uno está estudiando, ¿no? Hablando del tema de Venezuela, para mí, y esto, una crítica desde adentro, porque yo vengo del mundo universitario en Venezuela, para mí lo que ocurre con las universidades en el país es muy similar a lo que ocurre con la oposición en Venezuela. Yo creo que las universidades, y es una cosa extraña, ¿no? Y hoy estoy, con el tema del mundial podemos hablar de muchas cosas que van a ser un poco chocantes, ¿no? Incluyendo el tema argentina. Pero, en el caso de las universidades, yo creo que en Venezuela los directivos de las universidades no han entendido la importancia de aprovechar a esa masa enorme de profesionales que se fueron y que están hoy en día en posiciones privilegiadas en todo el mundo y que pudieran llevarlos virtualmente a las universidades en Venezuela para ya comenzar a trabajar muy bien esa formación para el futuro, para los futuros profesionales. En serio, seguimos engañándonos, cerrados en cuatro paredes, enseñando algo que está caduco hace 40 años atrás y no lo queremos aceptar. Por eso es que digo que se parece a la oposición, porque así como no acepta la oposición nada afuera y siguen mensivismados en sus propias mentiras, en el caso de las universidades en Venezuela, no digo todas, pero la inmensa mayoría nos están aprovechando. O sea, les pongo este ejemplo clásico que acaba de ocurrir. Acabo de conversar con unos estudiantes de la Universidad de Oman, además un país sumamente rico, con profesionales sumamente interesantes y los tipos no se quedan allí en su realidad. Ellos dicen, bueno, ¿cómo hago para llegar más allá? Y, por ejemplo, hoy el tópico de conversación era cómo un periodista extranjero puede hacer medios, puede hacer comunicación en un país como Estados Unidos. A ellos les interesaba tener ese approach. Y eso no está pasando en nuestras universidades. Insisto, en la medida en la que no aprovechemos el capital humano que está regado por todo el mundo para formar a los que están en Venezuela, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Sí, y además, ya que tocas el tema de la universidad, me llama mucho la atención las condiciones, además, en las cuales se encuentran muchas de las estructuras, sobre todo universidades públicas, ¿no? Me impacta. Hace poco veía unas imágenes, si no me equivoco, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo muy bien de cuál era la universidad era, pero de las instituciones prácticamente con el techo caído. O sea, unas cosas que tú dices, wow, qué increíble. Y pásenlas privadas. Fíjate otra vez, si estas son conversaciones que yo he tenido en privado con algunos directivos de las principales universidades de Venezuela. Y, serio, si no hay recursos, porque obviamente el punto está, no hay recursos para mantener la educación, pública o privada. En Venezuela no hay recursos, ok. ¿Y cuál es tu mayor fuga de dinero? Bueno, se te va en la nómina porque tú tienes que pagar y no tienes cómo pagar a los profesionales, aparte que todos se te han ido. Bueno, otra vez, yo estoy seguro que muchísimos docentes universitarios y profesionales en el extranjero no les costaría nada donar dos horas semanales de su tiempo para instruir incluso hasta de manera gratuita a los futuros profesionales en el país. Otra vez, creo que estamos perdiendo el tiempo en Venezuela. En ese sentido, estamos perdiendo el tiempo. Por ejemplo, acá yo conozco, y él siempre se conecta con nosotros, seguramente él va a estar por allí, Tony Selvallo, yo he hablado de él aquí en tu programa. Tony comenzó reciclando y hoy en día tiene una empresa millonaria con reciclaje de tecnología, y no solamente millonaria, el tipo ha impactado a siete, ocho, nueve países en el mundo donando tecnología. Tony pudiera ser perfectamente un docente invitado en la Universidad Simón Bolívar en la ingeniería, por ejemplo. Entonces, no los estamos aprovechando, los tenemos afuera, yo no sé si por complejos, no sé si porque no lo estamos viendo, pero si a mí me tocara nuevamente dirigir una universidad como la que me tocó dirigir, lo primero que quería yo es tener mínimo la mitad de mi personal docente afuera y tomarlo, porque tendría el que está en Canadá, el que está en Alemania, el que está en Estados Unidos, el que está en Chile, el que está en Perú, y el aprendizaje para el estudiante se potencia con algo que tú ni tú ni yo vivimos en nuestra vida, nunca. Totalmente de acuerdo, es así. Y como tú dices, además con las herramientas que hoy tenemos, que perfectamente puedes hacer, o sea, estás conectado aquí y en cualquier parte del mundo te pueden ver a cualquier hora y perfectamente puedes hacerlo. Sí, ojalá lo pensarán de esa manera, como me dices tú, que se abra un poco esa visión, ¿no? Así es, así es, que sea mucho más agresiva y mucho más atrevida y va a traer cosas muy buenas, insisto. Mira, hay una anécdota. Cuando yo llegué acá a los Estados Unidos, me invitaron a la Universidad de Miami. En la Universidad de Miami había un núcleo cerrado, era una investigación privada lo que cerraba, lo que se estaba haciendo con el gobierno de Estados Unidos para educar e instruir a jóvenes, futuros comunicadores ciudadanos en Cuba, y eran secretos. Ellos iban directo hasta la sección de intereses de La Habana, de la embajada americana, entraban y allá adentro nosotros los formábamos. De hecho, yo llegué a participar en entrenamientos, facilitarles entrenamientos. Por cierto, eso se acabó cuando Barack Obama aterrizó. En La Habana, lo primero que pidió Raúl Castro es que se eliminara ese programa. Pero yo fui parte, invitado de ese programa. Y esta gente estaba siendo formada por los mejores profesionales hispanos que estaban en el sur de Estados Unidos, de Florida, en Miami, en áreas de comunicación ciudadana. Eso hay que aprovecharlo. No puede ser que sea algo extraordinario, es algo normal, ordinario, común. Hoy en día uno va a una universidad en Estados Unidos y tienes un profesor en Washington, otro en Utah, otro en Madrid y otro repartido por todo el mundo. El tema de las barreras, hace rato se debió haber terminado las universidades y bueno, pues nada, todavía no lo terminamos de entender nosotros. ¿Tuviste clases de alguna materia en particular? ¿En dónde? ¿Hoy? No, no, hoy no. En Venezuela tuve clases. Claro, claro. Yo duré 10 años como profesor de la Universidad Católica. Yo sé que incluso tú dirigiste parte de la escuela, pero quiero saber si diste clases de... Sí, daba, bueno, eran varias. Comunicación oral, comunicaciones publicitarias, mercadeo, gestión de comunicación de crisis, que fue la especialización que hice y bueno, esa fue una de las que más me apasionó. Electivas de todo tipo, pero principalmente en el área corporativa, fue donde estuve dando clases y por supuesto comunicación oral, entre otras. Qué bien, qué bien. Yo nunca tuve la oportunidad de dar clases en la universidad, pero bueno, sí he dictado varios talleres de existentes hayas. Bueno, Blady, vamos a conversar un rato acerca... Aquí veo muchos comentarios que preguntan mucho acerca del tema del parol. No es el tema que normalmente toca nuestro muy querido colega, Blayne Kislinger, pero el tema del parol, el tema de la situación reciente del bloqueo del título 42, que ha generado, por cierto, muchísima confusión en, sobre todo, a quienes se encuentran en la frontera. Hay una gran cantidad de personas que todavía continúan allí, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en estos campamentos, algunos de los cuales fueron desmantelados, otros continúan allí presentes, pero pudiéramos hablar un poco acerca de esta situación. La EMI, por cierto, quiero destacar, ayer varias personas, no sé dónde salió esa versión, que me preguntaban, ¿es verdad que el parol fue eliminado? Mira, no, eso no ha ocurrido, eso no es verdad, el parol continúa aplicándose. Ahora, que en algunos casos se ha dilatado, puede ser, como ya hemos comentado en otras ocasiones, el tema de que hay mucha gente, muchas solicitudes, pudiera haber originado cierta, digamos, ralentización del proceso. Pero bueno, Blayne, mira, hablemos un poco acerca de esto. Sí, tal cual, el parol no se ha suspendido, el parol continúa, continúan, incluso sigue habiendo, digamos, espacios para uno poder postularse. Y la versión que nosotros tenemos, que no es oficial, es que parte de los retrasos que se están viviendo ahora tiene que ver con la revisión exhaustiva de los patrocinadores, porque se ha convertido en una mafia también, en un juego que va en contra de las leyes migratorias en los Estados Unidos. Y lo peor es que, de ser demostrado que hay algún tipo de fraude migratorio a través de un patrocinador que no es, digamos, que no sea un patrocinador real, se le puede denegar a la persona, de manera permanente, una posibilidad de un parol humanitario. Entonces, por un lado, tenemos algunos retrasos que tienen que ver, presuntamente, con la revisión exhaustiva de quiénes son los que están detrás del patrocinio. Y, por otro lado, tenemos a una reducción considerable del 85% de la migración venezolana por la frontera sur de los Estados Unidos. Algo que quería conseguir la administración del presidente Biden la obtuvo, pero ahora muchos de los que quedaron en México y que estaban evaluando devolverse, ahora están esperando hasta el 31 de diciembre porque el título 42, que obligaba, que exigía, que todo aquel que quisiera pedir un asilo esperara en México y no en los Estados Unidos, ha sido puesto en hold. Le llaman acá, es una suspensión temporal. Un juez federal tomó la decisión diciendo que no es constitucional, que no es legal y, por lo tanto, mientras se toma una decisión definitiva, el título 42 no va a poder ser aplicado. Pero, ante la medida del juez, la administración Biden y el Departamento de Estado pidió una extensión para que, operativamente, el gobierno de Estados Unidos se pudiera preparar logísticamente para lo que va a significar ese primero de enero, en el que se espera que una nueva masa. Tengo entendido que la fecha límite es el 21 de diciembre. Perdón, no 31, 21 de diciembre. Gracias por la corrección. Entonces, estamos hablando que a partir del 22 ya la realidad podría cambiar. Ahora, justamente, este tiempo que pidió, estas cinco semanas que pidió el gobierno de Estados Unidos en el Departamento de Seguridad Nacional, es para justamente buscar qué política migratoria va a aplicar a partir de ahora. Yo no creo, yo no creo que sea eso. Pudiera ser una opción que haya alguna especie de orden ejecutiva que haga el presidente Biden que sea similar a la del título 42. Eso pudiera ser, pero la orden ejecutiva pudiera ser impugnada inmediatamente. Lo que yo creo es que se están preparando operativamente, porque al quedar sin efecto, inmediatamente va a haber una fragua muy grande de migrantes que van a ingresar a los Estados Unidos, se van a entregar a la patrulla fronteriza, van a decir, van a pedir el asilo y pues entonces comienza el proceso. Y te digo algo, Sergio, ¿por qué no creo que sea un tema en términos de ley lo que tiene que hacerse? Porque ya hay una reforma ejecutiva que se hizo, unos procedimientos que aprobó USCIS, y esos procedimientos tampoco se han cumplido. Por ejemplo, en esos procedimientos se decía, para no tener a un inmigrante dos, tres, cuatro, cinco meses preso, ni ponerlo a pagar el bondo, la fianza, se decía que, y se decía no, está escrito en las normativas de USCIS, que reciben al inmigrante cuando se entrega, el inmigrante manifiesta verbalmente el miedo creíble, y una vez que manifiesta el miedo creíble, pasa inmediatamente una reunión a una entrevista con un oficial de migración, quien es el que va a evaluar de manera definitiva si la persona es o no, o puede o no ser sujeto a algún tipo de persecución en su país de origen. Es decir, el oficial de CBP, por decir un nombre, se convertiría en un agente migratorio, que determinaría si la persona puede o no ingresar a los Estados Unidos. ¿Qué estarían haciendo ellos con esto? Estarían ampliando el cuello de botella de tal manera en la que pueda haber mayor cantidad de oficiales de migración de una vez procesando casos de asilo y haciendo que la gente o pase o se devuelva. Eso no existe hasta ahora, y está aprobado, y no se ha puesto en marcha. Entonces, ¿qué creo yo que pueda hacer? Y aquí estamos especulando, estamos a poco, no, de hecho a un mes exactamente, del título 42, de la suspensión parcial. Lo que creo que se podría jugar como carta bajo la manga, Biden, o las autoridades migratorias, es esto, poner oficiales de migración que procesen en tiempo real, en el mismo momento o en el mismo día, a una persona para determinar si esa persona puede o no recibir una ayuda humanitaria tipo asilo. Ese sería el cambio, Sergio, porque de resto yo no veo que Biden esté firmando otra especie de título 42 que haga que se mantengan allá en México, porque además estás violando un principio, y es que aquel que teme por su vida tiene derecho a buscar asilo, buscar ayuda inmediatamente. Entonces, una persona que quiere entrar a los Estados Unidos y se le prohíba entrar bajo la figura del asilo, entonces estás violando también convenios internacionales. Hola, fíjate tú, aquí hay muchas personas que escriben acerca del título 8, que también se ha hablado muchísimo acerca de este otro título, de este otro, dentro del marco, pues la legislación que tiene el gobierno de Estados Unidos, y justamente se presume que se aplicaría como tal el título 8, que es una norma justamente que lo que hace es que también obliga, en todo caso, o hace que las personas sean deportadas de forma inmediata, o sea, sin contemplación, ¿no? Sí, pero, otra vez, el título 8 sí se puede aplicar, pero siempre que la persona no manifieste, un miedo creíble. Claro, tienes que demostrar que efectivamente hay ese miedo creíble. No, pero es que tú antes de demostrarlo, tú solo tienes que manifestarlo, tú solamente tienes que decirlo. Por eso es que hablo del tema, el título 8 es parcialmente aplicable en la medida en la que un individuo no diga que se entrega a las autoridades porque necesita protección. Cuando la persona manifiesta que necesita protección bajo los convenios internacionales, tiene que ser recibida y tiene que ser estudiada bajo las autoridades migratorias del país que sea. Entonces, no es que tú llegaste, mira, yo estoy sufriendo persecución política, religiosa o sexual, lo que sea, en mi país de origen. Bueno, no, lo siento mucho, te devuelves y te vas. Entonces, ¿por qué? Porque estarías violando principios internacionales. Entonces, no es tan sencillo. Yo creo que el gobierno de Biden por eso necesitó estas cinco semanas, porque está habiendo qué hacer, porque si no, no necesitaría esto. El día siguiente comienza a aplicarlo ya. Te consulto, Blay, mira, aquí, ya que estamos haciendo este análisis, ¿por qué pasa esto con la comunidad venezolana? Y no, por ejemplo, ha ocurrido con la comunidad de otros países. Hablo de México, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de personas que siguen migrando a este país y que entran de forma ilegal a Estados Unidos. O personas provenientes de otras naciones de Centroamérica, como Guatemala, Honduras. O son ideas nuestras, solamente. Son ideas nuestras, suena duro, pero son ideas nuestras. Yo te puedo hablar con base en lo que conozco como periodista. Yo te puedo poner un ejemplo. Los hondureños están a punto de perder el TPS. Es correcto. El TPS todavía se mantiene para los hondureños gracias a que unas familias en California metieron un recurso en contra del presidente Donald Trump, quien ya había eliminado para los hondureños, para los salvadoreños y no recuerdo si para los nicaragüenses. Pero en principio para estos tres ya el presidente Donald Trump había firmado la eliminación del TPS. Si nos vamos un poco más atrás, porque estamos hablando de un presidente republicano, vámonos a uno demócrata, el presidente Barack Obama, a menos de una semana de dejar el poder, él eliminó la ley de pies seco y pie mojado para los cubanos. Y estoy hablando entonces de nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y cubanos, ¿no? Hasta el momento. Otra cosa. No es que a los venezolanos no se les deje entrar y cualquier otro pasa como si estuviese en su hogar, ¿no? Eso no es real. Cuando tú te refieres, por ejemplo, al tema de los mexicanos o de algunos centroamericanos que te pasan por las trochas, ellos no pasan por controles migratorios. Ellos no se entregan a las autoridades. Ellos están ilegal, irregularmente, arriesgando su vida, cruzando la frontera y a través de mafias que trafican personas están siendo llevados desde la frontera hasta distintos puntos de control. Pero ahí comienzan otros problemas, porque esas mafias que se los están llevando los están llevando en condición de esclavitud. Tú puedes ir a campos, aquí en los Estados Unidos, donde está la gente trabajando en la agricultura y esa gente vive prácticamente en condición de esclavitud. Las mujeres están siendo violadas. Todo lo que uno normalmente conoce detrás del tráfico humano. Entonces, no es que llegó el mexicano, tocó la puerta y pase adelante, antes de su casa, para nada. De hecho, el muro de Trump, la primera promoción que le daba a Trump era justamente por el tema de México y Centroamérica. Lo que pasa es que los venezolanos, pues bueno, esa fragua de los últimos dos años y año y medio fue tan dramática, más de 150.000 personas que llegaron hasta acá, que obviamente el boom nos toca, nos pega en la cara directamente. Pero no, no es contra los venezolanos. Es un tema de control migratorio ante una crisis que se le fue de la mano al gobierno de Estados Unidos. Esta pregunta surge mucho o ha surgido mucho a raíz de este tema de la aplicación del paro humanitario. ¿Qué está ocurriendo? Lo quiero repetir porque hemos hablado de ello, pero muchas personas me preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué tarda tanto? Recuerden que hay muchas, muchísimas, muchísimas solicitudes. Entonces, es por ello que pudiera estar originándose retrasos en todo este proceso. La verdad es que no sabemos si es así, Blayne, ni lo sabes. Bueno. Es lo que uno supone. Y es lo que supone y no hay sorpresa, porque yo entiendo sorpresa para el que no vive aquí y no conoce la realidad migratoria, pero hay personas que están esperando el TPS de la primera vez que lo pidieron y que no les ha llegado. Hay otros que le llega al mes y medio. Hay personas que te tienen aquí esperando 10, 11 años para tener una entrevista de asilo. Hay otros que se la dan a los seis meses de haber llegado. Entonces, el sistema migratorio está colapsado y no es para menos. O sea, tendría que ocurrir. Y peor aún, cuando un paro humanitario es una medida en la cual, además del sistema federal, es el que la está financiando. Y quiero hacer una pausa aquí. Todo lo que es TPS y asilos, el 100% del costo es pagado y financiado por el inmigrante. Es decir, no hay subvención, no hay costo federal para el Estado de los Estados Unidos para procesar esto. Si tú pides asilo, tú pagas desde el que te abre la puerta en la oficina de USCIS hasta el juez de migración que te va a atender. Todos. Todo ese proceso lo estás pagando. Por eso es que un asilo es tan costoso. No estoy hablando de honorarios de abogados. Estoy hablando de procesos ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En el TPS igual. Por eso es que pagamos los aranceles o los costos del TPS. Pero en el caso del paro humanitario, no hay pago alguno. Entonces, al no haber pago alguno, ahí tienes otro hueco que se le abre a la administración federal que tiene que cubrir monetariamente para procesar estos casos que además ni existían hace apenas dos meses. No existían. No había personal habilitado para eso y ya el sistema migratorio estaba colapsado. Así que, aunque reconozco que muchísima gente le ha salido el parol, pero muchísima. Yo tengo personas que me han escrito, Vladimir, lo metí el día lunes y a la semana y media ya tenía mis paroles. Y hay otras personas que tienen semanas esperando. El mismo tema del asilo, que alguien comentaba por aquí, que me preguntaba, que tiene ocho años esperando y hay personas que están prácticamente llegando y se lo aprueba más rápido. Sí, lamentablemente es así porque los procesos han cambiado y quizás los que tienen más tiempo esperando pues deberán seguir esperando. Y es complicadísimo porque fíjate que cuando comenzamos, cuando se comenzó a hablar de la crisis de los tiempos en los asilos y cómo resolverlo y cómo, a ver, el gobierno de Estados Unidos descubrió que esta crisis de asilo que hacía que las personas pudiesen estar hasta una década sin tener problemas, con papel de trabajo, con todo y tranquila, descubrieron que eso se había convertido en un incentivo para que los que no merecían, digamos merecían en términos de mérito como tal, pero quienes no calificarían para recibir un asilo se vinieran igual porque iban a estar legalmente en Estados Unidos hasta 10 años. Entonces el gobierno de Estados Unidos modificó una normativa de USCIS y dijo ahora en adelante vamos a comenzar a procesar los casos de adelante para atrás. Exactamente. Entonces, los que llegan los recibimos, les procesamos el asilo, el que se queda se quede y el que no deportamos. Eso tampoco se cumplió. Tampoco se cumplió. Mucha gente llegó aquí asustada, esperando ya que apenas aterrizaran al mes y medio y ya tendrían su cita, pues ya tienen 4 o 5 años esperando nada. O sea, que tuvo respuesta rápida, digamos que fue una rayita en el cielo. Exacto, fue exacto. Tal cual, porque no era, como dice, un unicornio azul, la realidad es que prácticamente fue un tema de suerte porque el sistema migratorio en los Estados Unidos está colapsado. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos que seguir aplicando a aquellos que quieran y que vean a Estados Unidos un refugio seguro. Tienen que seguir aplicando para el parol. Tienen que tener cuidado con la gente que buscan. Yo sé que hay mucha desesperación y las personas quieren salir a conseguir un patrocinador. Bueno, hay mucha mafia, hay mucha estafa, hay mucho dolor detrás de gente que se está aprovechando de esto, cobra un dinero, dice que te van a patrocinar, no lo hacen, se escapan, se roban en la plata, hay de todo. Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado a la hora de tomar esa decisión. Además que una vez que te aprueban, a los tres meses, en efecto, tienes que venir. Si no vienes, pues estás fuera. Entonces muchas personas desesperadas se buscan un patrocinador sin tener a nadie en Estados Unidos y después de que les he aprobado el parol, dicen, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo ni a dónde meterme. La de mil, y lo peor del caso ahora también que se han encontrado algunos con un problema muy grave cuando llegan al aeropuerto y entonces la línea aérea no les permite abordar por alguna razón. Dicen que se comunican con el CBP y dicen que no tienen la autorización, aunque si la tienen, no hayan que hacer. Total, es un problema básicamente de comunicación de la línea aérea con, en este caso, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. porque no todas las personas, perdón, no todas las líneas tienen ese contacto directo. No sé qué es lo que ocurre, de verdad que yo no sé ni qué responder cuando me hacen esa consulta. Es muy complicado y otra vez vamos a la improvisación. Una de las grandes críticas de buena parte de los analistas que se encargan de revisar las políticas migratorias de Biden, si catalogan esas políticas hablarían de improvisación. Y el problema cuando tú improvisas es que dejas siempre muchos cabos sueltos y este es uno de esos cabos sueltos cuando sencillamente las líneas aéreas, los aeropuertos, los oficiales no saben qué hacer porque al fin y al cabo aunque te aprueben... Algunos efectivamente no están informados, correcto, no lo están, no lo están y es importante otra vez destacar que aunque te aprueben ese parol, la aprobación final te la da el oficial en puerto. Es el que está allí y el que decida si en efecto tú vas a pasar o no. Así te lo hayan aprobado digitalmente es el último que toma esa decisión. Así que sigue siendo una situación bien delicada. Yo lo único que aplaudo, lo único que me alegra de toda esta situación es que cada vez hay menos venezolanos en riesgo en la selva del Darien, por ejemplo. Que hay cada vez menos venezolanos siendo víctimas de narcotráfico, entre otros. Hace poco me llegó una historia de una persona que vivía, no recuerdo si era en Perú o en Chile, vendió todo porque le salió la autorización de viaje, llegó a Estados Unidos y lo echaron para atrás. Wow. Sí. Y le dijeron no, o sea, no estoy autorizado, a pesar de que ya tenía la autorización de viaje, o sea, que el parol no se lo aprobaron, digamos. Ahora, es un riesgo muy grande también el que corren muchas personas. O sea, esto no es perfecto, no es una medida perfecta, tiene sus imperfecciones, efectivamente, esta persona, me imagino, dice, bueno, que me aprobaron la autorización de viaje, tengo, ya el parol ha aprobado, no, y por eso dijo, bueno, yo voy a vender todo lo que tengo, me voy, ahora no haya, esta persona, tengo entendido, la historia que me contaron, no hallaba que hacer, porque no podía regresar a donde estaba, de hecho, se regresó a donde estaba, pero ya no tenía casa, y no podía regresar en este caso a Venezuela tampoco, ¿no? Claro, lo había perdido todo, y eso lo hemos visto en varios relatos, no solamente de parol, lo hemos visto con matrimonios, con americanos, lo hemos visto con asilos también, entre otras, un tema dramático lo que se vive, y por eso es que insistimos, uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de hacer estos movimientos, a veces la gente sale de buenas a primeras, ah mira, esto está así, entonces vende todo, sale de todo, y después te das cuenta de que fue el peor error de tu vida, yo creo que lo mejor es manejar la cautela, incluso tener un parol aprobado no te garantiza el éxito en un país como Estados Unidos, hay mucha gente que se viene y que no se adapta y que se tiene que devolver, así que hay que tener mucho cuidado con la idealización, insisto, hay muchas mafias que han vendido una idea de país que no es la real, es un país sumamente competitivo y difícil para incluso poder pagar el día a día y por eso es que tenemos que estar muy atentos sobre todo a aquellos que nunca han pisado los Estados Unidos. Sí, bueno, muchos lo ven como esa fantasía o esa pagracea del sueño americano y ya lo hemos hablado en varias ocasiones aquí en el programa, tanto la de mí como yo, pues efectivamente vivir en este país no es sencillo, es comienzo una nueva etapa, claro, entiendo perfectamente porque de alguna manera sí, se te abren muchas puertas pero también es muy, muy puesta arriba todo, el primer momento que llegas, recuerda que la de mí lo ha contado en parte de su historia, él pues pasó por varios trabajos hasta lograr lo que hoy gracias a Dios hace, pero ¿cuántos años tiene esto aquí? ¿8 años? 9 años casi, 9 años, o sea, y todavía habla de Mir, de hecho, no tienes el asilo probado si no me equivoco. Todavía no, eso es correcto. O sea, tú estás ahorita con TPS. Bueno, yo estoy casado con una americana, ¿no? Pero sí, o sea, cuando yo llegué acá metí mis papeles y tenía todo, bueno, expediente de este color y expediente que ahí está, quién sabe en qué escritorio de qué oficial de migración, ¿no? Así que, pues sencillamente yo conozco en primera mano lo que se sufre. Además, que también hay que entender que hoy en día el país está pasando por una crisis económica importantísima y esto ha complicado un poco las cosas para la gente y también para los hispanos que se la ven fea, se la ven fuerte en los distintos campos. El tema de la inflación, el tema del costo de la vivienda, entre otros. No estoy diciendo que no vale la pena, todo lo contrario. Pero esto sí sigue siendo un país de oportunidades. No quiere decirle a la gente que no se venga porque, por favor. Claro, y es justamente lo que iba a decir, si yo tuviera la oportunidad otra vez de venirme, yo lo haría sin pensarlo, sin pensarlo. Yo entiendo, o sea, no quiero que se me lo interprete. Disculpa que te interrumpa la de mí, es que la gente tiene que saber que una vez que llegue a este país, aquí hay que trabajar a como un lugar, entiéndanlo. Y aquí no hay subsidios, aquí no, eso no existe. O sea, aquí hay que trabajar. Y eso fue, ¿sabes qué? Eso fue lo que más me preocupó de los últimos meses cuando me tocaba incluso entrevistar a venezolanos que recién llegaban. Yo escuchaba algo que yo no había escuchado de nuestra gente años atrás y era justamente eso. ¿Dónde está la fundación tal? ¿Dónde está el subsidio tal? Los queremos que nos ayuden, que nos den un trabajo, que nos den esto, que nos den lo otro, que nos den aquello. En este país no te dan nada, tú te lo tienes que ganar absolutamente todo. En este país tú tienes que hasta planificar cuándo te vas a enfermar y suena chiste y es verdad. Tú tienes unos días al año habilitados para poder enfermarte. Si te enfermaste más, mala suerte por ti, no vas a cobrar y se acabó. Entonces, y vacaciones y feriados eso no existe en este país. Entonces, el... No, te consultan aquí, la de Mir, porque dicen que esto puede ser también un tema político. ¿Tú crees que también esto es un tema político? O sea, por ejemplo, la culpa, dicen aquí, ¿la culpa es de Biden? ¿O de quién es la culpa? Si es que, digamos, de todo este proceso a nivel de lo que significa el tema migratorio, que es un tema álgido siempre para cualquier gobierno. Bueno, si hablamos de los venezolanos, la culpa la tiene la dictadura en Venezuela. Ah, Que nos hizo ir. Comencemos por allí. Y lo digo porque escuché a una señora y fue muy criticada en México, muy criticada. Una señora diciendo, venezolana, es que nosotros no somos problema de México, nosotros somos problema de Biden y de los Estados Unidos. No señor, usted no es problema de absolutamente nadie. Estados Unidos no tiene ninguna obligación de estar pendiente si usted cruza o no cruza la frontera y si entra o no entra a los Estados Unidos. Entonces, lo que vivíamos nosotros hace 10 años atrás cuando escuchamos el populismo y el paternalismo de la dictadura venezolana, cuando escuchábamos a venezolanos decir, es que el gobierno me tiene que dar, es que el gobierno tiene que, es que el gobierno tiene lo otro. Ahora lo estamos viendo aquí en la frontera sur de los Estados Unidos y esto, olvídalo, esto no va a pasar acá. Entonces, si hablamos de los venezolanos, la culpa viene de la dictadura en Venezuela, punto. Si hablamos del tema migratorio en los Estados Unidos integralmente, tampoco es exclusiva de Biden. Yo creo que con el presidente Biden ha habido complicaciones adicionales al tema migratorio, pero el tema migratorio tiene una deuda con la cantidad de extranjeros que viven acá y que vienen, enorme y por décadas. Yo calculo que la crisis migratoria comenzó hace 15, 20 años atrás y se ha ido empeorando, empeorando, empeorando con cada administración, sea Biden, sea Trump, sea quien sea, ha venido empeorando. Y lo que ocurre es que no se, o sea, no se sabe manejar el tema, Vladimir, porque este país ha sido un país de migrantes por excelencia, ¿no? Estados Unidos recibió migrantes desde siempre, los italianos, se recibió una comunidad importante de Irlanda, bueno, asiáticos de todo tipo, o sea, que siempre ha sido una comunidad de recibir migrantes, ¿no? Sí, y de hecho, un buen punto, ¿no? Y de hecho, te interrumpo una vez más, hoy día, las personas que están en las diferentes posiciones son una mezcla, ¿no? Son una mezcla, eso es correcto. ¿Sabes que hay dos cosas con el tema migratorio? El primero, a ver, son tres, porque habría que sumarle el COVID. Ok. El COVID destruyó la estructura federal, a mi modo, en Estados Unidos, pero muy gravemente. A raíz del COVID, los oficiales federales fueron enviados a casa y hasta hace muy poco regresaron. O sea, que ese backlog, como le llaman, ese retraso en procesamiento, se maximizó, se triplicó, matriplicó por el tema del COVID. Ojo, hay cosas que han empeorado que no tienen que ver con gobierno alguno. Ahora, en paralelo, se habla de dos cosas. Uno, la deuda que tiene el legislativo en Estados Unidos, el Capitolio, de una reforma migratoria integral y partidista. Esa reforma migratoria en teoría debería legalizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados que tienen décadas viviendo acá, que hicieron su vida, que tienen sus hijos, que ya son americanos y que no están legalizados. Ya por allí se pudiese resolver algo. Segundo, en términos de reforma migratoria, ¿cómo se determina quién entra y quién no entra o quién puede o quién no puede entrar a los Estados Unidos? Debe haber una reforma allí. Y, en tercer lugar, otro problema que es el operativo. Tú no tienes suficientes oficiales federales para procesar solicitudes migratorias y no tienes suficiente personal en la frontera para poderla resguardar como quisieras hacerlo. Por eso es que, en su oportunidad, Trump hablaba no solamente del muro, sino que tenía un discurso constante en contra de la migración indocumentada y, por cierto, gracias a ese discurso se redujo en 50% esa migración indocumentada. Sin sacar personal adicional, sin invertir mayores recursos, lograron controlar al 50%, reducir al 50% esa migración. Pero, el COVID, la realidad y los baches en la legislación migratoria en los Estados Unidos permitieron que se convirtiera en un caos y algunos dicen que, en vez de haber entrado en el último año a unas 4 millones millones de personas pudieran haberte llegado a 8, a 10, cosas que, por supuesto, quedan en la especulación de la gente, pero que la gente igual se sigue preguntando qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que sigue ocurriendo en la frontera sur de los Estados Unidos. Bueno, aquí estoy yendo un poco los comentarios a las personas, si el migrante esté donde esté debe trabajar, si no se le complica la vida, es correcto, totalmente de acuerdo, todos debemos donde quiera que llegue, no solamente Estados Unidos, donde quiera que llegue, tiene que, lo que pasa es que hay que hacer un cambio de chip definitivamente, eso lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es verdad, tienes que hacer un cambio de chip, olvídate, aquí, pues, a donde llegas, tienes no solamente que es echarle pichón, sino demostrar y tratar de ganarte tu espacio, ¿no? Poco a poco. Así es, así es. Y esforzarte. Y eso, lo estaba hablando un poco más temprano, la, claro, también ha cambiado mucho las mareas de inmigración venezolana, ¿no? Y ya hoy en día la manera de pensar es distinta, digo distinta, no mejor o peor, distinta, a las de las distintas camadas, yo calculo cinco camadas distintas de inmigración venezolana que han llegado hasta acá, pero lo que tú acabas de decir, o sea, uno tiene que llegar con humildad lo primero y lo segundo a trabajar en lo que se tenga que trabajar. Hay personas que tienen dos y hasta tres shifts de trabajo de cuatro horas cada uno para poder mantener su hogar, es sumamente estresante, pero gente que además, por ejemplo, hay personas que llegan y dicen, no, yo no soy bueno en inglés y yo no quiero aprender inglés y pasan toda su vida hasta que se mueren trabajando con los peores sueldos subpagados, viviendo en miseria y es porque, bueno, sencillamente no se atreven a aprender inglés y dar un paso más allá. O, por ejemplo, bueno, es que yo conozco muy poco inglés, pero es que a mí me da pena, yo quisiera ser enfermera, por ejemplo, que es a un puesto para el que está aquí y no sabe qué estudiar, meta es estudiar enfermería, que es lo que más se necesita en los Estados Unidos. Y, bueno, pues, bueno, pero no me atrevo porque es que no sé, hay muchas dudas. Otra cosa importante para aquellos que son jóvenes hay muchas becas también para minorías, hay que aprovechar esas becas para que ustedes puedan estudiar, o sea, hay recursos que están a la mano, pero no para darte el pan de piquito, es para proveer las herramientas para que tú puedas surgir por ti mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si yo soy nuevo en este país y acabo de llegar, si no sé qué hacer, si no tengo profesión, si no sé hablar inglés, si no sé dónde parar, ok, ya yo sé que tengo que comenzar con los puestos peor pagados del país, ok, lo acepto, me voy a una granja a trabajar, me voy a donde sea, pero tengo que tener una visión, bueno, yo no quiero estar aquí toda mi vida, ¿qué puedo hacer? Bueno, a mí me gusta la mecánica, entonces voy a buscar una escuela técnica, conseguir una beca y mientras trabajo durísimo, estudio para sacar un certificado como operador, reparador mecánico de Mercedes Benz y resulta que en cinco años tu vida cambia, tienes casa, carro, todos los cuentos que ellos no saben, pero todos esos cuentos de éxito que ya se conocen no vinieron de la nada, vinieron de mucho sacrificio y es justamente a lo que nos estamos refiriendo en este momento. Sí, además que, bueno, por supuesto, ojo, conozco muchísimas historias, eso es que tú también, la hay mil de éxito, de gente que empezó de la nada y poco a poco fue logrando y construyendo y haciendo muchísimas otras cosas y hoy en día son ejemplos para el mundo, así que, bueno. Vladimir, gracias, por aquí te pregunten que en qué página se buscan las becas, bueno, importante para aquellos que están estudiando, miren, indaguen bastante porque aquí, eso sí tiene, no, en verdad, eso sí tiene este país, Vladimir, que la gente piensa, es verdad, la educación superior es costosa, pero hay mucho, o sea, si tú buscas y buscas, puedes encontrar, no una, varias becas y puedes hasta, incluso, hacer tus estudios totalmente gratis. Así es, y más siendo minoría, eso es una ventaja, aprovechen esa ventaja que tenemos como minorías, porque hay becas especiales, por ejemplo, aquí en la ciudad de la Bahía de Tampa, la ciudad de Tampa tiene una beca de liderazgo hispano, latino, y ellos todos los años entregan varias becas a estudiantes hispanos, solo por el hecho de ser hispanos y por supuesto, cumpliendo otros requisitos, buenas calificaciones, etcétera, pero cuando preguntan en qué página, este país tiene casi 350 millones de habitantes, es decir, no es una página, hay que comenzar a buscar, mi recomendación es, si queremos comenzar por debajo y con mayor facilidad para poder alcanzar alguna de estas scholarship o becas, váyase a los community college, que son universidades pequeñitas, locales, en las ciudades donde se estudian carreras técnicas, cualquiera, insisto, electrónica, plomería, mecánica, peluquería, lo que sea, porque hasta para cortar, pero tienes que tener licencia, tienes que tener certificado, entonces, váyanse a estos community college que suelen ser bien económicos y suelen tener ayudas económicas, y en paralelo, si usted es un residente de algún condado obviamente del país, en los condados tienen becas, las ciudades tienen becas y hay organizaciones no gubernamentales también que tienen becas, tienen que investigar qué es lo que dice Sergio, hay que buscar, 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 buscar para llegar a la mejor opción. Así es, así es, pero no dejen de hacerlo, lo importante es que lo hagan. David, mil gracias, seguimos conversando, me encantó la conversación de hoy, creo que fue bien diferente, un poco para también ayudar y orientar a nuestros amigos que nos ven día a día y bueno, sobre todo basados en nuestras experiencias y lo que escuchamos, básicamente. Así es. Fuerte abrazo, Ladi, seguimos en contacto. Gracias a ti, un abrazo y que Dios me lo bendiga, feliz día. Excelente día y gracias. Vale, igual.